en este vídeo del curso de google documentos vamos a ver cómo podemos insertar distintos tipos de gráficos vamos a crear un documento en blanco pulsando aquí en el más le pondremos un nombre al documento para insertar gráficos debemos ir al menú insertar y ahí encontraremos el apartado de gráficos podemos introducir gráficos de estos cuatro tipos de barras columnas líneas o circular o también podemos introducir un gráfico que tengamos guardado una hoja de cálculo si pulsamos aquí lo que nos abrirá son las distintas hojas de cálculo que tenemos creadas en nuestra cuenta de google y si tenemos algún gráfico en alguna de ellas como por ejemplo en mi caso este yo pulsaría aquí y seleccionaría dentro de esa hoja de cálculo que gráfico quiero en concreto por ejemplo yo aquí tengo uno que pulsaría en importar y me insertaría el gráfico que tengo en esa hoja de cálculo bien voy a quitarlo y vamos a crear uno nuevo a insertar gráfico y vamos a poner barras una vez me introduce el gráfico me lo va a poner con datos aleatorios yo si lo que quiero es que tenga en cuenta una serie de datos que yo he creado bien esto lo puedo hacer pulsando aquí donde pone opciones de gráfico vinculado y podría poner a abrir el documento de origen y lo que me abriría en este caso es una hoja de cálculo de google donde estarían esos datos para que veáis cómo se hace ponemos en abrir el documento de origen y este sería el gráfico que me ha creado a partir de los datos de arriba y aquí en vez de team podría ponerle no sé dato 1 el nombre que quiera ponerle automáticamente se me actualizaría el gráfico aquí con dato 1 podría poner aquí dato 2 realmente aquí pondría los elementos que yo quiera y aquí igual yo podría modificar los números y aquí en vez de 24 pongo 100 se me actualizará el gráfico con esos datos y lo mismo donde pone periodo 1 y periodo 2 yo podría poner por ejemplo aquí pues marzo y abril y fijaros que ahora en la leyenda me actualizaría en vez de poner los periodos me pondría marzo y abril una vez haya editado estos datos y ahora podría volver a lo que sería el documento y aquí fijaros que ya me aparece la opción de actualizar como realmente está vinculado con el otro documento si yo pongo actualizar fijaros como ahora me van a cambiar los datos reflejando los cambios que había hecho en la hoja de cálculo aparecen dato 1 dato 2 dato 3 dato 4 sabrina barra ha hecho más grande y marzo y abril y los gráficos funcionan exactamente igual que las imágenes que vimos en el último vídeo tienen los mismos ajustes como podéis comprobar aquí arriba nos sale el modo intercalado el ajustar texto y el exactamente los mismos modos que tiene una imagen de hecho si pulsamos en los tres puntos me pondrá opciones de imagen porque realmente son imágenes si no visteis el último vídeo y queréis ver en detalle cómo podemos ajustar las imágenes os dejaré un enlace en la descripción del vídeo donde explico todos los ajustes que podemos hacer con una imagen bien ahora voy a colocar bajo y voy a poner otro gráfico por ejemplo ser tal gráfico y en este caso vamos a poner de líneas igual que antes me introduce datos aleatorios y si yo quise editarlos pues lo mismo pulsaría aquí y abrir el documento de origen me generaría el gráfico subiría arriba y cambiaría esos datos por ejemplo aquí voy a poner 500 para que salga un gráfico mucho más diferente ahora únicamente debería volver al documento de texto y ya aparecería la opción de actualizar salían actualizar y fijaros cómo va a cambiar ese dibujo y si quisiéramos cambiar los colores de lo que es el gráfico las líneas del gráfico o el fondo esto lo haríamos directamente desde la aplicación de hoja de cálculo aunque esto lo veremos en detalle en el siguiente curso en el de hojas de cálculo en google sheets para que veáis un ejemplo rápido voy a editar este gráfico voy a hacer doble clic sobre él por ejemplo esta línea en azul más oscuro yo la podría cambiar y la podría poner en color rojo podría hacer cualquier cambio incluso podría cambiar el título del gráfico si hago doble clic en el título aquí en la parte de la derecha voy a escribir el título que quiera y ahora cuando vuelva al documento original simplemente debería pulsar en actualizar y me reflejaría tanto los cambios en la información en los datos como en el formato visual de lo que es el gráfico bien y finalmente un último ejemplo vamos a insertar un gráfico de tipo circular igual que antes pulsaríamos en él y si quisiéramos editar los datos abrir documento de origen modificaría los datos por ejemplo pondría aquí un 10 aquí un 20 y otro 20 y aquí un 50 y me actualizaría el gráfico en base a esos nuevos datos si ahora vuelvo el documento estos datos para actualizarlos pulsaríamos aquí y si en algún momento queremos dejar los datos y no cambiarlos ya nunca siempre podemos pulsar aquí y desvincular si lo desvinculamos realmente este gráfico va a ser una imagen normal y no va a tener relación con ningún otro archivo y ya los cambios que hagamos en este gráfico por ejemplo si aquí le pongo un 100 cuando volvamos al documento ya no nos va a dar la opción de actualizar esos datos porque esto realmente ya está actuando con una imagen no está vinculado a nada y con esto terminamos con el vídeo de insertar gráficos en google documentos